Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol, pero hace frío, vete que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla, pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Que extrañaste, me tienes con los ojos colorados Algo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y que te olvidé Mientras me a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, de no que yo te olvide Cuando no estás tomando, la palabra no mide Hoy te pido perdón, ser de un día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Opa Como te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Por ti, mujer No te voy a olvidar yo No te voy a olvidar yo Gracias.